Me dice el otro día un señor, padre, ¿sabe por qué existe la suegra? ¿Por qué? Porque el demonio no puede estar en todas partes. No seas una de esas. Yo todos los años hago peregrinaciones a Tierra Santa. Me dice un señor, padre, ¿por qué no hace una peregrinación sólo para suegras? Digo, ¿cómo? Me dice, padre, yo le ayudo a organizarla. Mire, las mandamos a Irán, Irak y Siria. Si regresan, les devolvemos el dinero. Sé una suegra como Dios manda. Sé mamá, sé papá, sé un hermano para tu cuñado, para tu cuñada. ¡Qué bonito!